Bienvenidos al segundo video, ya han comenzado a salir más páginas del capítulo final de Yojutsu Kaisen, pero aún falta bastante, pues por ver, aún tenemos unas tres páginas filtradas de momento. Este final, si bien ya está siendo criticado duramente por internet, he de decir que me agrada bastante. Ahora, esta primera misión nos pone en los zapatos de los tres protagonistas, Yuji, Megumi y Novara, los cuales van en búsqueda del último resto de su cuna y también en una última misión sin el profe Goyo, el cual tendrá su despedida en este capítulo. Esta última misión, si bien no la he visto del todo, he de decir que este capítulo me da esa sensación del final de evento aureo. Si en ese entonces hubiésemos visto en internet como la gente se quejaba que la quinta parte de Yojutsu terminaría con un flashback, estoy seguro que muchos hubiesen criticado duramente el cierre de esta parte. Rolling Stones o Las Piedras que Profetizan es un stand sumamente reflexivo y que representaba un punto de quiebre con el destino y lo que les esperaría a los protagonistas más adelante. Este final sin duda me encanta, ¿por qué? Porque visita la obra desde otro punto de vista más allá de la acción y le da como eje central y protagónico el punto al destino inevitable que tenemos las personas y cómo no podemos cambiar este destino. Somos simplemente títeres con hilos. La analogía que manejaba el autor Hirohiko Araki era la de esclavos durmientes. Es decir, que accionábamos el destino pero no sabíamos del todo por qué. Ahora, este capítulo es interesante por la plática que tiene Satoru Goyo que es un flashback. Así es, no te emociones, si bien Goyo regresó por un momento parece hacer más fanservice que otra cosa. En este capítulo se despide de Yuji mencionando que él no quería ser recordado como el más fuerte y que espera que con el paso del tiempo aparezcan hechiceros reconocidos por su fuerza así como lo es ahora Yuji Tadori, que era un personaje bastante subestimado y que después de papearse a Ryomen Sukuna ya no lo es tanto. Si bien gran parte de este gran poder proviene de su genética y de ser pues muy similar a Ryomen Sukuna y tener una adaptabilidad muy grande a estos dedos que estuvieron alojados en su cuerpo, me parece que el mensaje de Goyo es encomendar el futuro a las siguientes generaciones. Él tenía bastantes mensajes muy importantes en el capítulo piloto que era que sin importar quién fuese no le puedes quitar su juventud a un chico y hablaba acerca de cómo los altos mangos y hablaba acerca de cómo los altos mandos, incluidos el profe Yaga, tenían ideas bastante retógradas. Incluso parece ser que su urugeto se aprovechaba de las decisiones tontas y también impulsivas que tomaba el profe Yaga para solucionar las cosas de una vez o querer arreglarlo con sus propias manos y por la fuerza. Nuevamente, la fuerza del destino parece ser un mensaje muy grande en esta obra. Sin duda, muchos están esperando algo más grande, algo más intenso, un final de manga, pero como te dije, yo creo que si hubiésemos tenido internet no hubiésemos apreciado finales como el de Bento Aureo que son muy reflexivos como el de Jujutsu con esta última misión y el último resto de Sukuna. Así como la despedida ya confirmada de la obra con este último dedo que nos deja ver que el ciclo se repite. Así como iniciamos con Megumi buscando este dedo de Sukuna y el plan del profe Goyo de exterminar al contreador del rey de las maldiciones, parece ser que las cosas van a continuar repitiéndose en un ciclo que nunca se termina. Si bien es un mensaje bastante ambiguo, me parece que al final la fuerza del destino y como la obra ha planteado muchas cosas en su desarrollo la hacen muy destacable. Satoru Goyo dice que él no quiere ser recordado como el más fuerte y le encomienda este futuro a Joji. Si bien aún no se ha confirmado del todo si habrá una parte 2 o cuáles son los llamados futuros proyectos de Butami, este final no es tan épico pero sí muy reflexivo, representando otro espectro, otro rinconcito del shonen. También me parece importante recordar como esta última misión nos regresa a las bases al origen que es el terror. Jojo Tsukaisen es una obra que se caracterizaba por tener mucho terror, así como Naruto se caracterizaba pues por la comedia, por lo que para mí es otro espectro al momento de narrar. Esta es sin duda una obra muy destacada y su final espero sea apreciado de forma reflexiva. Como hemos visto hay mucha inspiración tanto del borrador como de muchas cosas que el autor tenía planeadas desde el principio. Aún faltan más páginas pero te invito a seguirme por todos los canales de difusión para que estés al pendiente de todo lo que vaya a salir del final de Jujutsu Kaisen.